Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua Pues ya está con nosotros el doctor Enrique Medina Él es endocrinólogo pediatra y nos viene a hablar sobre los factores de riesgo de la diabetes Porque cada día pues aumenta, hay nuevos diagnósticos Pero el doctor nos va a explicar un poco sobre esos factores Pues que se deben de tomar en cuenta para este tipo de enfermedad Y de una u otra manera pues tratar de evitarla si está a tiempo Buenos Días Doctor Buenos Días En efecto una de las enfermedades más importantes del siglo XXI es la diabetes La gran cantidad de personas que existen en el mundo entero con diabetes es tremenda Y no cesa de aumentar Se estima que una de cada 11 personas en el mundo tiene diabetes Y entonces es una verdadera pandemia Hay preocupación en todos los países por el incremento de casos A tal punto pues de que es ahora común preguntarse si determinada persona tiene o no riesgo de padecer diabetes Y algunos se preguntan por ejemplo si los obesos se van a convertir en personas con diabetes Si los sedentarios también tienen problemas para tener diabetes más adelante Si aquellos que tienen padres con diabetes también ellos se van a convertir en personas con diabetes Hay algo de cierto en todo eso Y en el año 2001 la asociación finlandesa de diabetes creó un sistema matemático Que permite predecir las posibilidades de riesgo de diabetes de una persona Matemáticamente hablando Lo cual es extraordinariamente importante Porque está la ciencia por medio Entonces me voy a permitir Tratar de Explicar en qué consiste Este cuestionario de factores de riesgo de diabetes Que la asociación finlandesa Lo puso al servicio De todas las asociaciones De personas con diabetes en el mundo entero Como una contribución enorme Porque gracias a este instrumento matemático Pues permite predecir el riego Y que la persona pueda por lo tanto trabajar al respecto Entonces uno de los principales factores de riesgo es la herencia Si usted tiene familiares de primer grado que tienen diabetes Usted tiene un puntaje alto Que es de 5 puntos O sea si usted tiene papá, mamá o hermano con diabetes Es el puntaje más alto que tiene Sin embargo si tiene tíos Primos, abuelos con diabetes Hay riego Pero menor Entonces ya va puntuando usted El otro factor de riesgo es la obesidad Y para eso lo que hacen es medir la cintura de la persona Entonces los varones que tienen por ejemplo Más de 94 centímetros de cintura Ya tiene factor de riesgo Pero no es el mismo factor de riesgo Aquel que tiene 94 que el que tiene 120 centímetros de cintura A mayor perímetro abdominal Mayor riego Tanto para los varones como para las mujeres Ya llevamos dos El otro es por ejemplo si la gente hace ejercicio o no Ese es un factor de riego Entonces hay un parámetro que dice Usted hace menos de 150 minutos de actividad física por semana Si la respuesta es no Usted ya tiene una puntuación negativa Y eso va aumentando el riesgo El otro es si come frutas o verduras Entonces se pregunta si una vez al día Usted come frutas o verduras Si la respuesta es negativa Usted tiene una puntuación negativa Y es rápido Es sencillo Luego siguen las preguntas Si usted es hipertenso O si toma medicamentos para la presión Usted ya tiene una puntuación negativa Y aumenta el riesgo Si usted alguna vez le dijeron en su vida Que andaba el azúcar alta Aunque eso no pasó a más Eso también Es una puntuación negativa Entonces todo eso se suma Y al final da un valor Según ese valor hay diferentes escalas Por ejemplo las personas que tienen Más de 20 puntos Esas personas tienen 100% de riesgo De padecer diabetes en los próximos 10 años O sea que Y eso se ha comprobado Que las personas que tienen Esa puntuación alta Si no hacen absolutamente nada Para cambiar esa puntuación Se van a convertir en personas con diabetes Entonces ¿Cuál es la importancia que tiene Desde el punto de vista clínico Este tipo de encuestas? En primer lugar Que es fácil Si ustedes me escriben Al 8459-2460 Que es nuestro número de Whatsapp Yo con mucho gusto les mando la encuesta Para que ustedes la llenen Me la regresan Y yo determine Cuál es la puntuación que tienen Las posibilidades que tiene usted De convertirse en personas con diabetes En los próximos 10 años Pero sobre todo Le voy a dar las recomendaciones Pertinentes Para que usted pueda revertir Esos factores de riesgo ¿Qué es lo que le iba a preguntar doctor? Que eso es lo más importante de todo De nada sirve que le diga a uno Ah, tenés 70% de posibilidades De convertirse en personas con diabetes Yo lo que quiero saber Es cómo hago yo para revertir eso Entonces eso lo podemos hacer A través de La reversión de esos factores de riesgo Que son reversibles Por ejemplo ¿Cuáles no podemos revertir? No se puede revertir el parentesco Si mi mamá tiene diabetes Estoy frito Eso no lo puedo cambiar Ese es un factor de riesgo Que lo voy a tener siempre El otro es la edad Cuando la persona tiene más de 50 años El riesgo de padecer diabetes es mayor Eso no lo podemos revertir Pero sin embargo La persona que tiene obesidad Ese que tiene 125 centímetros De perímetro abdominal Ese sí lo puede revertir Se pone una dieta Y baja el perímetro abdominal Disminuye enormemente el riesgo La persona que no come frutas o verduras Lo puede hacer Y revierte ese factor de riesgo La persona que es sedentaria Puede hacer ejercicio Y revierte ese factor de riesgo La persona que tiene hipertensión Y la controla la presión Revierte también el riesgo Entonces Ahí estriba La importancia De la detección temprana De esos factores de riesgo Porque usted lo puede revertir Y esa es la medicina del futuro Da gusto tratar Esos factores de riesgo Porque Uno Verdaderamente incide Sobre el futuro de la persona Y uno dice Bueno pues yo a esta persona La he salvado De que se convierta En persona con diabetes A los 30 años Que se convierta A los 60 A los 70 Ya es otra cosa Ya son otros 100 pesos Como decimos Entonces yo los invito A que Si usted tiene Obesidad Si usted es sedentario Si usted no hace ejercicio Si usted se alimenta De manera irregular Si en su familia inmediata Tiene personas Con diabetes Pues no sería malo Que se hiciera Esta encuesta De factores de riesgo De la asociación Finlandesa de diabetes Que se conoce En el mundo entero Como FinRisk Que nosotros Con mucho gusto Se la proveemos Y nos escribe Al 8459 2460 Doctor En este caso Usted tocaba Algo muy importante Y es que decía En el caso de la dieta Pero pues Muchas personas Tal vez Lo confunden Con que estoy haciendo dieta Pero No se están alimentando Sino que digamos Solo Se toman un vaso de avena Algo poco Eso no es una dieta Doctor No Absolutamente En realidad Hablar de dieta Es algo Bien complejo Porque La dieta En primer lugar No puede ser restrictiva Aquella persona Que le dice A usted No comas esto No comas esto No comas esto Desconfío mucho Porque Actualmente En los conocimientos De nutrición Se sabe que necesitamos De todos los grupos De alimentos Necesitamos de carbohidratos Necesitamos de grasa Necesitamos de proteína Pero de manera Balanceada Y ahora Preferir un alimento Sobre otro Y decirle Come tal cosa Todos los días En ayuno En la mañana Porque eso te va a caer bien Eso también es un error Porque está favoreciendo A un alimento Que a lo mejor Hasta esas propiedades Milagrosas Que le están atribuyendo No son ciertas O son parciales Lo mejor El principio fundamental Acuérdense Comer de todo Balanceado Y preferir Entre todos los grupos De alimentos A los vegetales A las frutas A las verduras Esos son los alimentos Más importantes De los que deben De ser privilegiados Cada día Doctor Esto digamos En el caso De la persona adulta Pero en el caso De los jóvenes O los adolescentes Que ya llevan Este diagnóstico ¿El cuido debe ser igual O varía un poco? Cuando tienen diabetes Los niños Es de mayor cuidado Por varias razones Los niños están aprendiendo Apenas a alimentarse Y se influencian mucho De lo que hacen Los compañeros Ellos quieren hacer Lo que hacen Los compañeros Y de verdad No pueden hacer Ellos tienen que tener Una alimentación Diferente Pues a lo de los compañeros Los compañeros Se liberan Cada rato Con los caramelos Eso ya lo sabemos Pero un niño Con diabetes No lo puede hacer Entonces En esos niños Es una labor Educativa Que los padres La llevan Con mucho éxito Porque es una labor De todos los días Enseñarles A comer bien A que hagan ejercicio A que Estén pendientes De lo que Lo tienen enfrente Y entonces Son niños Que rápidamente Aprenden A tomar decisiones Muy importantes Con relación A su salud Doctora En este caso Digamos También La diabetes Debe de Digamos Asistir Constantemente Donde su especialista No es que Ya me la diagnosticaron Voy a cuidarme en casa Así es Tiene que asistir siempre Bueno Hay una regla de oro Tanto para las personas Con diabetes tipo 1 Que estamos Los niños Que estamos hablando Como la persona Adulta Con diabetes tipo 2 Es de que Cada 3 meses Tiene que ir Donde su médico Tratante Eso De por vida ¿Por qué? Porque la diabetes Es una enfermedad crónica No se cura Y desgraciadamente Es una enfermedad Evolutiva Y en nuestro país Desgraciadamente Tenemos malas estadísticas Con relación A la diabetes Se calcula Que De cada 4 personas Con diabetes 3 Andan su diabetes Mal controlada Entonces Esas personas Necesitan Visitar al médico Que los chequeen Que los evalúen Que incida Que lo Que esté presionando Para que la persona Controle su Su diabetes Y la única manera Es teniendo A alguien Un profesional Encima Que lo esté guiando Cada 3 meses Doctor En este caso Digamos La persona Que no se controla Bien la diabetes ¿Hay consecuencias Futuro Digamos Para que tomen En cuenta El cuidarse? Desgraciadamente Si A mediano plazo Incluso Hay unas complicaciones Que pueden estar presentes Desde el momento Mismo Que se diagnosticó La diabetes Como es la famosa Neuropatía diabética Hay personas Que se Descubre la diabetes Y cuando se examina Y dice Ay yo tengo dolor En los pies Fíjense que Me duelen Se me duermen Y yo siento Como un fogazo Como hormiga Esas personas Ya tienen Esa complicación Que es una de las más Temibles Pero no solamente Esa Después vienen Complicaciones Renales Que pueden llegar A la enfermedad renal Y al trasplante Del riñón Complicaciones Oculares Personas que pierden La vista Por causa De la diabetes Pero hay otra Que es terrible Que forma parte De las complicaciones Macro oculares Que es La del corazón La mayoría De las personas Con diabetes Mueren del corazón Entonces Ahí estriba La peligrosidad De la enfermedad Que tarde o temprano Si no se cuidan Comienzan a aparecer Las complicaciones Y son terribles ¿Dónde lo pueden Localizar doctor? 8459-2460 Háganos la pregunta Que quieran Que ahí estamos A la orden Para ayudarles A controlar su diabetes Y si quieren Una consulta Estamos Del hospital Salud integral 50 metros Al sur A mano derecha Casa número 22 Bueno Muchísimas gracias doctor Nosotras Nos vamos A una pausa Comercial Reconocimientos Denuncias Quejas Y sugerencias Envíelas A canal 12 Programa Buenos días Nicaragua Residencial Bolonia O llámanos A los teléfonos 2266-0691 2266-9983 2266-9984 Escríbanos A nuestro correo Electrónico Canal12 Arroba Canal12 Punto Com Punto Ni Redes Sociales Facebook Noticias 12 Nicaragua Youtube Canal12 Nicaragua Twitter Arroba Canal12 Ni Visita Nuestro sitio Web www.canal12 Punto Com Punto Ni Nicaragua 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 Gracias.